de Facebook del capitán de bomberos, Marco Antonio Hernández Mireles. Sí. Él hace esta publicación hace algunas horas, y va a ver usted este contraste tan grande de lo que sucede en Arteaga. Está viendo usted ahí una ambulancia que precisamente dice Arteaga, y estas imágenes son de la plaza que se ubica justo enfrente de la iglesia, de la iglesia principal. San Isidro, Labrador. San Isidro, Labrador. Enfrente de esta iglesia, pues hay un área de jueguitos, y esta ambulancia, pues está dando servicio a una persona con COVID. Estamos viendo la gente ataviada con sus uniformes, y estamos viendo también por otro lado el contraste donde están los niños y las familias, pues disfrutando en los juegos. Hace mucho que no veía yo escenas de este tipo. Como tú recordarás, se volvieron, pues el pan de todos los días aquí en la ciudad de Saltillo, donde pues ambulancias de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, de la Cruz Roja, y todo tipo de cuerpos de rescate y de apoyo, pues acudían a los domicilios, a los hogares, por los enfermos del coronavirus. Entonces, usted decide si quiere que volvamos nuevamente a esta circunstancia o de plano, pues bueno, nos metemos, nos apretamos el cinturón para poder salir de esta, ¿no? Sí, yo recuerdo cómo hacía algunos meses atrás, familias tomaban, por ejemplo, una fotografía de los vecinos de enfrente que habían tenido su celebración, y después tomaban fotografía de cuando llegaba la ambulancia a recoger a alguien. Híjole, la verdad es que son escenas que se van a quedar para la posteridad y que no queremos seguirlas viviendo. Entonces, cuídese mucho, fíjese a dónde va, con quiénes van, y si en, por alguna razón usted decide salir, no se olvide de su cubrebocas, de la sana distancia, de todas estas medidas que hemos aprendido. Ya está listo Edgar Javier Suazua con el reporte.